Felipe Ceseña Ceseña, director municipal de Recursos Humanos del 13º Ayuntamiento de Los Cabos, reveló que derivado de la situación que se vive actualmente del COVID-19, han tomado la decisión que a partir del miércoles 25 de marzo, los más de 3.500 colaboradores solo laborarán de 8 de la mañana a 1 de la tarde. A partir de mañana, como ya hoy se declaró la fase 2 de la pandemia aquí en el municipio y en el estado, la presidenta ha tenido bien determinar que todos los colaboradores, las funciones laborales sean de 8 a 1 de la tarde. Es decir, las oficinas de gobierno estarán cerrándose, el gobierno municipal, a la 1 de la tarde. ¿Por qué esto? Por prevenir. Prevención para nosotros es muy importante la atención al público, por supuesto. Es muy importante el estar día a día atendiendo y dando seguimiento a todas las necesidades y todas nuestras obligaciones como municipio, como administración municipal, pero es mucho más importante la salud de nuestros colaboradores y de la propia ciudadanía que llega a las oficinas de gobierno. Además informó que alrededor del 20% de los más de 3.500 colaboradores del ayuntamiento que son mayores de edad, mujeres embarazadas o los que sufren de alguna enfermedad crónica, desde la semana pasada se encuentran laborando desde casa. Desde la semana pasada se tomaron algunas medidas de manera preventiva en el tema de la salud de los colaboradores que fueran mayores de 70 años y mujeres embarazadas. Se les invitó a que guardaran cuarentena en su casa. Obviamente algunas que nos puedan ayudar desde casa lo están haciendo, entendiendo que no son vacaciones, simplemente no pueden presentarse físicamente al lugar laboral. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.